Bienvenidos a la Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, transformación digital en los despachos legales. Bienvenidos. Bueno, si me permiten, soy Pedro Orlando Solís, estudiante de octavo semestre de la carrera de Derecho, ya a punto de culminar la misma. Y nos encontramos en este nuevo podcast con la compañía del Dr. Paul Antonio Coca, con el afán de expresarles un poco lo que viene a ser nuestra opinión al respecto de esta nueva era digital en relación específicamente al Derecho. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludar a Pedro, saludar a todas las personas que nos van a estar acompañando constantemente. Quien les habla es Paul Antonio Coca, docente de la carrera de Derecho de Unifrance, pero la sede de la Ciudad de la Paz. Y obviamente va a ser un placer estar acá para tratar de responder varios puntos, varios temas acerca de lo que es el objeto que hoy nos va a reunir. Un objeto bastante importante del que Bolivia, por supuesto, no puede ser ajeno o indiferente, pero también hay que reconocerlo. Hay demasiadas y demasiadas falencias que vamos a explicarlas acá de manera bastante debida. Así es, si hay algo que se puede aportar, pues es que esta integración de las tecnologías no es algo que está afectando a un nicho en específico, no es así, ya que no discrimina las áreas como tal del Derecho y mucho menos el estudio del mismo, ya que este nuevo cambio se viene presentando en lo que es ya el estudio como tal de la asignatura, así como el ejercicio de la materia. ¿No es así, doctor? No, por supuesto. Y mucho más que hay que tomar en cuenta lo siguiente, que cuando nosotros nos encontremos o nos encontramos para hablar acerca de lo que es la transformación digital, mucho más relacionada con Bolivia y con los despachos legales, obviamente tenemos que entender muy bien de que es un tema que tiene que ser hablado y tocado desde un punto de vista transversal, de que no es en Bolivia todavía una actualización digital de un 100%, que al margen de que ya estudios jurídicos o abogados, a veces usamos diversos softwares libres por si acaso, algunos requisitos que está pidiendo post pandemia, lo que es el aspecto tecnológico, obviamente el derecho implica que tiene que regular al respecto, sobre todo esto, para que tenga un grado de validez. Si no hay una regulación del derecho, todo lo que podamos hablar no tiene ningún tipo de validez alguna que sea demostrable ante los tribunales o demostrable ante las propias autoridades de gobierno, que es por lo general donde la ciudadanía requiere abogados para realizar ciertas cosas. Ahora, también nosotros tenemos que tomar como punto de partida lo siguiente, que hay una Bolivia antes a nivel de lo que nos reúne hoy día, antes de la pandemia y post pandemia, porque resulta que no era un secreto en Bolivia, para dar un poco así el hincapié, de que los diversos despachos jurídicos, la administración pública y la administración de justicia, no confundir nunca administración pública de, obviamente, el aparato burocrático estatal con la administración de justicia, no usaban mucho la tecnología por no decir, bueno, no digo mucho porque si hay algunas regulaciones previamente establecidas, no las usaban y ha sido la pandemia la que dio un valor respectivo a lo que ya nosotros tenemos que hablar, ya no un software libre para abogados, registros de abogados, que contengamos mínimamente un correo electrónico, un celular que tenga WhatsApp, tener que hablar ya en absoluto, por ejemplo, de lo que es la tecnología blockchain u otros tantos, que obviamente tiene que regular el derecho, tiene que aplicarse por parte de lo que es la administración pública o administración de justicia y los propios despachos u abogados, que ese es el trípode inicial que nosotros tenemos que dar así, es decir, la regulación, dos, el uso por parte de la administración pública y lo que es la administración de justicia, y tres, el uso de los abogados que litigamos porque el cliente se dirige hacia lo que es la administración pública y de justicia mediante un abogado. Entonces es un trípode importantísimo que en este tema de entrevistas nosotros tenemos que tomar como el punto de partida. Así es, y con toda la razón, doctor, de hecho hay un punto muy interesante que usted lo toca y yo, y me gustaría hacer hincapié, es justamente en la regularización, ¿no? Porque ¿qué es el derecho si no esta colecta de libros que vienen a regularizar lo que es el ejercicio de la materia? Y propiamente, pues hablando de estos, es tan relevante puesto que estos se remiten de lleno a lo que viene a ser doctrina, jurisprudencia, y resultan indispensables en la aplicación del derecho. Sin embargo, estos en su mayoría, por no decir todos, ya con esta nueva actualización, se ven plasmados en lo que viene a ser el método convencional, ¿no es así? Por escrito, incluso fuera de juzgado podemos encontrar aún estos documentos que vienen a ser sumamente relevantes, pero ¿dónde está lo interesante? En que estos documentos cada vez se han visto más digitalizados, es decir, que si un profesional o un estudiante gusta acudir de último momento a la constitución, algún código en específico, lo tiene propiamente a la mano, ya es, no es ningún secreto que este contenido ha pasado a ser de la era digital, y es en ese sentido donde me resulta, o donde me surge la pregunta, si es que en algún momento este método tradicional, o quizá más bien convencional, va a llegar o a incurrir en lo obsoleto. No sé qué opina usted, doctor. Muy bien, lo primero que nosotros tenemos que entender es lo siguiente, es cierto. Lo que dice el enunciado previo a la pregunta es cierto. Ya el abogado, el estudiante de derecho puede encontrar doctrina, legislación como tal, encuentra jurisprudencia, tanto nacional como a nivel internacional, solamente en Google. Es decir, ya solamente en el buscador de Google, usando cualquier otro buscador, pero el más favorito o preferido siempre ha sido Google, aunque en mis épocas, les comento, cuando arrancó todo esto de la tecnología, usábamos Yahoo porque Google no era el más usado, ahora la situación da un giro así. Ya encontramos todo esto. Es decir, encontramos en formato Word, en PDF o directamente para copiar y pegar, es decir, es impresionante todo esto que nosotros encontramos. Ahora, 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 el detalle absoluto es el siguiente. Muy bien, sabemos que ya hay información, podemos acceder a la constitución política de X estado del planeta, darle una buena lectura, todo eso. Sin embargo, también nosotros mismos tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cómo hacemos que ese punto que estamos hablando, uno, beneficie al abogado y dos, beneficie al cliente y tres, lo emplee la administración de justicia? No nos olvidemos que el abogado está al medio entre el cliente y la administración de justicia, que es un derecho constitucional de las personas dirigirse a la administración pública para pedir algo, pero es un derecho contar con un abogado, tanto a nivel de quien defiende como quien acusa. Y eso es algo que no va a cambiar jamás. Sin embargo, la forma en cómo se puede ejercer esto es lo que ya está cambiando. Bolivia es un país que en este momento se encuentra absolutamente en una situación de lucha interna dentro de este ámbito que nos estamos reuniendo. ¿Por qué? Porque es la eterna lucha que hay, y al menos en Bolivia se expresa, entre lo que es lo conservador y la modernidad. De que hay abogados, de que siguen con el método tradicional de hacer escritos en computadora y que todo sea por escrito, y que la tecnología no cree en ella o directamente no confía en ella, absolutamente es algo que es real y evidente. Y quienes litigamos sabemos muy bien que hay colegas así. Sabemos muy bien también que habemos abogados que ya nosotros estamos inversos en un mundo de ciudadanía digital. Tenemos correo electrónico habilitados para notificaciones por el Estado. Tenemos WhatsApp habilitado para que nos notifiquen en el Estado. Hay en materia penal los sistemas de portafolio digital y justicia libre o JL1, que ya los abogados, ya muchos estamos ahí directamente establecidos. Pero obviamente también hay colegas que no se resisten al tema del uso tecnológico, porque están acostumbrados directamente a presentar memorial, ir al juzgado, ahí preguntar qué tal va, cuándo tiene que volver, porque obviamente hay colegas abogados que se dedican, por supuesto, a generar sus ingresos basándose en un sistema en el que ellos mismos no quieren cambiar. Entonces, muchas veces hay autoridades judiciales que observan inclusive demandas de las personas donde les dicen, señor, con carácter previo a la admisión, justifique o dé un número de correo electrónico, un número de celular y su correo electrónico para efectos de citaciones o notificaciones. Y hay muchos que se resisten absolutamente a este aspecto. Entonces, decir que la tecnología ha llegado a Bolivia y que en Bolivia se va a aplicar a todos los despachos o estudios jurídicos es falso, porque hay sectores de abogados que se resisten todavía a esto, que les gusta litigar a la antigua usando esto, que todavía no entienden la lógica de establecer vía Zoom una consulta con el abogado. Por ejemplo, hay colegas que me dicen, yo no uso vía Zoom. ¿Por qué? Porque si es vía Zoom, le paso el link. ¿Qué pasa si no me quiere pagar por la consulta online? Entonces, uno dice, pero si hay métodos de cobro, QR, depósitos a cuentas bancarias u otros. Pero no, es decir, no vamos a decir que en Bolivia la tecnología en materia judicial ya está. No, no está. De hecho, todavía las teleaudiencias siguen siendo un gran problema. Es decir, las audiencias que tenemos vía Zoom o vía otra plataforma que el órgano judicial es quien contrata. Porque a eso también hay que sumarle la calidad del Internet respectivo. O sea, la calidad del Internet hace mucho para que en una audiencia, imagínense, pospandemia, donde la se define. Si una persona va a detención preventiva o queda absolutamente en su casa, usando palabras comunes, por favor, se te corta el Internet, por ejemplo, en la parte más elemental. Entonces, estos son cambios que ya se están dando. Ya hay oficinas de abogados que están usando hasta sus propias aplicaciones. Ya estamos nosotros en un mundo en lo que nosotros estamos hablando de low-tech. Sí, low-tech, low-de, ley legal, tech de tecnología, donde ya hablamos de sistemas inteligentes, automatizados, especializados, que obviamente, inclusive los despachos están usando ya a nivel del mundo y varios en Bolivia también, donde ya los están usando para tener un orden y, por ejemplo, que prendas tu computadora o un anuncio del sistema a tu propio celular donde te diga hasta mañana es el plazo para presentar X documento en este caso. O hasta mañana es el plazo donde tiene que notificarte con esto de acá. O a partir de ahora ya hay ocho días, ocho, cuatro, etcétera, para establecer X, Y o Z recurso o apelación. Entonces ya nosotros vemos que hay la eterna lucha entre aquellos que queremos estar de acuerdo con la tecnología porque es una forma de reformar la justicia desde un punto de vista positivo y obviamente hay otros que todavía continúan con los métodos tradicionales de lo que es el ejercicio de la abogacía o la litigación. Cierto, cierto. Y un punto muy certero el que menciona, ¿no? Es así, ya que de esto pues derivan tantos ámbitos en lo que ya es materia y justamente por lo que hace alusión a su vez y es que irónicamente somos los abogados quienes en este proceso le estamos temiendo al cambio, ¿no? Cuando deberían ser los que ya deberían estar acostumbrados a estas actualizaciones tanto en la vida jurídica como en lo cotidiano. Y esto no es algo diferente como tal, sino más bien novedoso, me gustaría llamarle. Pero recuerde también que es justamente donde yace el problema, donde surge la oportunidad. Y así como a muchos les ha ido perjudicando esto, como el tema del Internet, que no están logrando adaptarse a la modernidad, muchos otros han encontrado la oportunidad de su vida en este ámbito, como es el tema de las conexiones, las audiencias por Zoom, el tema que usted refiere de la entrega y mensajería de memoriales. Que sí, aquí podemos evidenciar dos sectores. Por ejemplo, si se trata de qué sector del derecho propiamente dicho tiene o tendría que preocuparse por este cambio, vendrían a ser quizá los amanuenses, cuando el servicio de mensajería se ve cada vez más obsoleto, ¿no es así? Pero ya lo que son los propios o mismos abogados tienen esta opción de o adaptarse al cambio o dejarse arrastrar por él, pero aquellos que se están adaptando gozan estas nuevas oportunidades. Y usted mismo lo ha debido notar. Abogados que habían litigado en su vida ahora gozan de unas excelentes presentaciones por Zoom, por el factor presencial propiamente dicho. Y esto por muchos otros factores que intervienen a su vez, ¿no? No es lo mismo que uno así, por más que goce de todas las aptitudes posibles en cuanto a oratoria, se le vaya la conexión en el auge de su argumento y de pronto todo se desploma, más si se trata de un proceso tan importante. Es entonces donde es vital hacer énfasis en este punto de que las personas no deberían tanto desmotivarse por este hecho, sino más bien verlo como un cambio emergente, como una oportunidad, como bien había mencionado. Porque sí, hay aplicaciones propias que están surgiendo de este problema y se van a popularizar cada vez más. Entonces, es ahora donde queremos subir con la corriente o dejar que nos arrastre y pues ya aparecer arriba sin idea de dónde estamos parados, coloquialmente hablando. Pero es así. Van a haber aquellos que surjan y aquellos que no van a tener tanta alternativa al respecto. Personalmente, yo lo veo como una oportunidad vital. Es decir, para mí la digitalización no es sino el futuro del derecho como tal. Y esto porque las nuevas tendencias, los nuevos contenidos jurídicos ya no están saliendo tradicionalmente como se tenía previsto. Es decir, ya no están siendo tan lanzados en el método convencional. Ya no podemos encontrar la mayoría del material irónicamente físico. Es ahora donde tenemos que remitirnos al método digital y a este contenido ya plasmado en otro medio. Sin embargo, y muchos podrían debatir o refutar quizá que sí, el contenido puede digitalizarse como tal, pero ¿qué es lo que vale como tal? La opinión del experto, la opinión jurídica del profesional, la esencia misma del derecho. Pero si usted se percata, también están existiendo soluciones al respecto. Y es que además de digitalizarse el contenido, también se están proponiendo foros en los que uno puede aportar con todo el criterio del mundo al respecto de una materia en específico. Si algo se puede decir, considero que es eso al respecto de la materia, que las personas en este mundo jurídico no deberían verse privadas por este nuevo entorno, sino aprovechar de las nuevas herramientas que emergen en el día a día y pues ir poniéndose al tanto con estas mismas. Y lo que pasa es que hay que ser realistas. Bolivia es un país con muchas contradicciones internas. No estoy saliendo de nuestro tema por si acaso. Eso le digo a las personas que nos están viendo. No, resulta que la tecnología, el tema tecnológico, usar WhatsApp, redes sociales, páginas, blogs y otros, ya estaba. Y solamente que no se la quería aplicar a la Administración de Justicia y a lo que es la Administración Pública, a las dos grandes administraciones donde siempre va a estar el mundo del abogado presente. Ha tenido que venir una situación de pandemia por el COVID-19 en su momento para hacernos dar cuenta de que se necesitaba continuar con la vida jurídica, mente hablando, la vida jurídica, pero ya no de una manera presencial. Sino de una manera de hablar de muchas cosas. Entre ellos, firma digital, por ejemplo, para mencionar un solo aspecto. Uso de correo electrónico, uso de WhatsApp con fines absolutamente comunicativos y que todo esto tenga, desde el punto de vista jurídico, un respaldo legal. El tema de la docencia también es otro de los que ha sufrido grandes cambios. Habíamos muchos de nosotros, sí, muchos de nosotros, que con carácter previo a la pandemia, inclusive allá en el periodo del 2010, 2012, ya nosotros nos empezamos a capacitar y formar, me incluyo, por supuesto, en lo que eran aulas virtuales o aulas digitales, en lo que eran diversas formas de hablar de reuniones online, inclusive hablar de administración de grupos de WhatsApp, o inclusive hablar de lo que es la famosísima y mundialmente conocida plataforma Moodle, para realizar tareas, calificar inclusive, calificar o en tiempo diferido o en tiempo real, usando esas palabritas comunes para que se entienda también. Entonces, ya estos pocos éramos los abogados que teníamos conocimiento de todo esto porque habíamos tenido por voluntad propia una formación porque veíamos que esto iba a usarse en el sistema educativo universitario. No se usaba como un, lo quisiera, correcto. Llegó el tema de la pandemia por COVID-19, el estado de emergencia sanitaria, con la cuarentena primero rígida, flexible, cuarentena dinámica y todos los términos respectivos, y ahí nos damos cuenta de que aquellos abogados que estábamos preparados para esto y hablando del tema universitario, lo hacíamos de manera normal, pero había un gran problema. Otros abogados que son docentes no estaban en eso y obviamente en el estudiantado había la situación de no entender lo que era un uso de plataformas. Y ahora, aunque las clases son presenciales, es imposible alejarse de las plataformas. Es imposible hacerlo. Ya no se puede decir, ya olvidémonos, volvamos al examen, saquen una hojita, pregunta uno a la pregunta cien y tienen dos minutos para hacerlo. Ya no hay. Ahora los exámenes todos ya son hasta virtuales. Otro aspecto que aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta. El derecho, como decíamos hace rato, el trípode. Uno de esos trípodes es la regulación del derecho. En este momento ya se permiten y tienen validez jurídica, notificaciones online, reuniones online, Zoom y otros aspectos en otras materias, ámbitos del derecho. Uno de los puntos que a mí me preocupa, vinculado a la materia, es el capítulo 11, delitos informáticos del Código Penal Boliviano, donde solamente hay dos tipos penales, manipulación informática, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos. Es decir, cuando hay otras variables como sextorsión, que no se regula, pichín, que no se regula y otros tantos que podríamos seguir mencionando que otras acciones hay, que otros países las están regulando, catfish inclusive hacerse pasar por otra persona, pero que en Bolivia todavía estamos en ese aspecto de recién avanzando en esto, pero hay que mostrarnos cierto grado de alegría porque ya hay un avance respectivo en esto, pero falta obviamente el acompañamiento de la normativa legal y yo muestro mi preocupación en la regulación de todo lo que estamos hablando desde el punto de vista del Código Penal. Exactamente, concuerdo totalmente en cada uno de los puntos que usted menciona y quizás haciendo un poco de énfasis en lo que viene a ser la popularidad de este contenido que como bien había mencionado, este ya existía antes de la pandemia y que lamentable tiene que ser nuestra situación como para que tengamos que pues esperar a la venida de esta para implementar recién nuevas herramientas que ya existían en otros países. Y es ahí donde yo pienso y quizá, bueno, lo que voy a decir con todo el respeto a la materia, ya estos códigos, este contenido, este sistema literario me parece obsoleto y esto hablando por mí y si puedo, tal vez desde la perspectiva de algunos estudiantes. Ojo, no el contenido jurídico como tal de los códigos que acloban la materia, sino más bien el medio en el cual son transmisibles a los estudiantes por parte de los docentes. Hoy en día usted sabe y quizá una experiencia que haya vivido, al momento de pedirles a sus estudiantes saquen el código, no va a faltar que la mayoría, si no es que todos, saquen directamente lo que viene a ser el celular y ya no tanto así el código. Y es ahí donde radica quizá lo que podría venir a ser mi propuesta de tesis o más bien proyecto de grado en digitalizar todos estos contenidos que han incurrido en una lamentable obsolescencia y plasmarlos en una aplicación digital propia de Unifrance. Esta aplicación la bautice como LexApp, ojalá y dentro de poco esté en vigencia, pero además de contar con el contenido convencional que ya se encuentra en plataformas como Google, como bien mencionaba, tiene este aporte esencial por parte del docente, ya que al ingresar al código, al ingresar al artículo, este figura la opción de comentario o foro. Es decir, que cuando un estudiante ingrese al artículo como tal, no va a incurrir en la malinterpretación del mismo, sino que se va a encontrar con un comentario con criterio fundamentado por parte de un docente o un profesional en el tema. Es así como dotamos al estudiante de las nuevas herramientas digitales que no carezcan del contenido fundamental jurídico y que además esté dotado con todo el criterio posible que se pueda dar de la manera convencional en este nuevo método digital. No sé qué le parece a usted la implementación de esto y al respecto, claro, me gustaría escuchar su opinión y si se puede, consejo. No, por supuesto. Primero, estoy absolutamente interesado en lo que es el sistema que propone aquí, Pedro, porque realmente generaría una situación de cambio. segundo, ya es absurdamente obsoleto que un docente llegue al aula y diga, bueno, señores, guárdenlo. No vamos a usar. Guarden, por favor. No, más al contrario. Señores, el grupo de WhatsApp les he pasado a la presentación del día de hoy. No voy a traer mi laptop ni nada, pero revisemos, léeme las presentaciones desde el mismo celular que se está hablando, del mismo celular que se esté evaluando usando lo que es la plataforma en tiempo real. Es decir, necesitamos eso. O sea, el celular y la tecnología ya forman parte de nuestras vidas y ya no podemos estar con la situación como docentes de decir, bueno, señores, me guardas el celular y a ver quién sabe de memoria esto. O saquen una hojita o directamente busquen tal cosa. No, usemos las tecnologías que se nos puede dar. Y si tuviésemos una aplicación absolutamente que ayude y reúna todo lo que estamos hablando acá y lo que no estamos alcanzando a hablar por factor tiempo, en lo personal estoy absolutamente de acuerdo. La universidad tiene que apoyar y hay que hacer una socialización interna que no tiene que ser tan difícil de cómo se usa una aplicación como tal y realizar un avance tecnológico y hasta comparativo. Por ejemplo, hay materias en las que se necesita hacer eso. Vamos a comparar la constitución boliviana con la constitución de Brasil, Venezuela, Chile, etcétera. Claro, ¿por qué no establecer si ese mismo punto, por ejemplo, el derecho a la vida, qué artículos de tres o cuatro constituciones lo mencionan, si es de manera el mismo sentido literal o en otro sentido? Claro, yo estaría absolutamente interesado en todo lo que es eso y obviamente, Pedro, si es así, tienes todo mi respaldo absoluto en la idea que estás realmente teniendo y beneficios de la universidad, del estudiantado y lo más importante, yo considero así, beneficio para el país también. No, pues muchas gracias y más que agradecido por su aporte. Este seguramente no va a ser más que, además de alentarme a mí, por supuesto, alentar a todos los estudiantes y asimismo docentes a unirse y formar parte de esta nueva iniciativa que cada vez va formando más parte de lo que viene a ser nuestra realidad. En ese sentido, yo quedo nuevamente agradecido con usted por la oportunidad y con el podcast en sí mismo. Ojalá y podamos encontrarnos en otra pues para discutir todos los puntos que son bastante extensos de este nuevo tema. Muchas gracias. Quedo yo agradecido. Ha sido un podcast interesante. Siempre el factor tiempo va a ser el factor enemigo, pero fuera de eso obviamente que quede lo que es la inquietud de los estudiantes de que es necesario eso. ¿Por qué? ¿Por qué los estudiantes? Porque ustedes, estudiantes, el día de mañana van a ser los abogados, van a ser los jueces, los fiscales, los que administran en el país y es necesario tener y llevar a Bolivia a un nivel tecnológico altísimo. Muchas gracias por todo, quedo muy honrado, muy agradecido y ya será hasta la siguiente vez. Mil gracias por todo. Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento. ¡Gracias!